Pedí una tele y debería llegar hoy día. Estoy tan emocionada. Muy bien, ha llegado la tele. Excelente servicio porque la pedí ayer y el líder la trajo hoy día a Valparaíso. Bueno, a Concon. Entonces, muy muy bueno. Y compré esta porque aparte de ser de las más baratas que habían, esto era lo que me importaba. Demolum Zoom. Tiene Chromecast Building, que eso significa que en teoría, en teoría, no voy a necesitar un Chromecast para esta tele porque ya viene incorporado. Así que vamos a ver qué tal nos va y si es tan maravilloso como suena. Soy la Yona del futuro. Me debería haber peinado para hacer esto. Les vengo a contar que esta tele era como el pico. Iba a ser muy largo escribirlo en el video, así que preferí meter aquí un sneaky review de la tele de que ciertamente no creo que sea culpa de la marca porque honestamente la tele que yo tengo ahora, que es Samsung, también me salió mala en el aspecto que en Smart funciona pésimo, 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 pésimo. Lo único que me funcionaba bien, por suerte, en cuanto al Chromecast que tenía metido dentro de esta tele, era Twitch. Era el único que no me daba problemas y por suerte, porque yo siempre estoy viendo los Simpsons en Twitch. Pero intentamos ver, creo que Netflix y... Disney Plus? No me acuerdo. Otra aplicación de streaming. Y ambas se quedaba, pero pegadísimo, pegadísimo. HBO. Esa fue la que intentamos con esta tele. Y súper, súper, súper malo. Se quedaba pegado, pero horrible. Parecía como cuando tenía un computador muy, muy, muy viejo y no podías mover el mouse. Era eso mismo, pero en la tele. Era horrible. Así que, ahora sí que sí, para siempre. No voy a volver a comprar nunca más un Smart TV, sino que siempre que compro una tele nueva, porque ustedes me conocen, necesito una tele en cada pieza. Si pudiera meter una tele en el baño, metería una tele en el baño. La próxima vez que compro una tele, voy a intentar que sea una tele normal o que sea una Smart TV a muy buen precio, pero siempre yo creo que les voy a comprar Chromecast. Porque, bueno, eso es preferencia mía. Yo prefiero un Chromecast que un Roku, por ejemplo. Pero eso depende mucho de gusto. Como que no imagino, por ejemplo, a mi mamá usando un Chromecast, porque... No podría. No lo entendería. Entonces, depende de gusto. A mí me gusta tener como todas las teles conectadas al teléfono y me funciona bastante bien. Pero sí. Igual bacán, pero... A pesar de que me salió malo, es que me gusta probar marcas nuevas de cuestiones que vayan saliendo. Y ciertamente esta marca no la conocía, pero ni en pele de perro. Kaiksun, creo que se llama. Algo así. No probé cómo funciona como tele tele. Así como si la... Intentas ver el cable o cualquier cosa así. Porque la tele no funciona con antena en viña. Podría estar en cualquier parte. Intentáis poner la antena y no te llega ninguna señal. Te llega la señal horrible. No es como en Santiago, que los canales HD se ven, pero muah, muah. Así que eso. Como tele, voy a asumir. No lo sé. Que funcionaría. Pero no lo sé. Así que ahí se las dejo que... Que por lo menos esa es mi experiencia con televisores. Porque una amiga me dice de que todos sus Smart TV le han salido pero fantásticos. Y nunca he tenido ningún problema con ellos. Entonces aparentemente yo estoy hechizada. Si ustedes no están hechizados. Denle. Pero eso. Quería dejar ahí mi gotita del review de esta tele. Déjenme revisarles aquí para verles el modelo bien. Por si... Para no tener que editarlo encima. Es el Kaixun. C-A-I-X-U-N. Es un Android TV con el Chromecast built-in. Que es que lo tiene metido dentro. Lo bueno que tiene es que tiene dos puertos USB. Bastante útil. Y creo que tiene dos HDMI. No estoy segura. Pero... La imagen sí se veía súper bien. Eso nada que decir. Se ve muy 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 bien. Muy así como... Nítido. Y... ¿Qué más les puedo decir? Ah. El precio. Me salió cuando la compré. Cada día las cosas suben... Un montón. Pero cuando yo la compré. Me salió como... 130 en la página del líder. Por ahí lo compré. He vuelto a mi casa después de una semana en Viña. Y les puedo contar que estoy muy enojada. Porque compré un sacapelusa. En los chinos. Y no lo probé al tiro. Porque me falta cerebro. Y no funciona. Yo hasta pensé... Yo hasta pensé... Cuando lo compré. Que no me dieron boleta. Y pensé en mi mente. Pensé, pensé... Que... Iba a salir malo. Y lo iba a tener que cambiar. Y bla, bla, bla. Y obviamente después se me olvidó. Y sí. No funciona. Ya lo probé con... Con cuatro pilas diferentes. Y dije... Pucha, quizás están sin carga. Las cargué en la noche. Lo probé de nuevo. Todavía no funciona. Así que... Sí. Una basura. Creo que están vendiendo uno en Miniso. Caché que... Lo vi como en las historias de Lady Ganga. Así que... En volá me voy a pegar un paseíto a Miniso. En volá en la tarde. Podría ir hoy día mismo. Es que ando como con ganas de gastar plata. Aunque no debería. Porque no me queda ni un peso. Porque... Como fui a ver a mi mamá. Mi mamá no tiene plata. Así que le tuve que pagar un montón de weas. ¿Por qué onda? Por ejemplo. Si es que yo quería comer. Le tenía que comprar también con mi hija. Entonces... Sí, pues. Así que... No fui invitada a estas vacaciones. Pero bueno. Así que eso. Que el ataque saliera malo. Me carga a botar weas. Pero bueno. Sobre todo me carga a perder plata. Porque este igual salió como sus cinco lucas. Y lo necesitaba. Tengo un montón de ropa motuda. Pero bueno. Eso les quería contar. De mi historia con el saca... No es saca pelusa, en verdad. Es como saca mota. Llegó recién. Paquete de Shopee. Y estoy demasiado emocionada. Porque no puedo creer esta wea. Pedí esta funda del Kindle. Cuando compré el Kindle. Y esto fue así como... Semana y media, pongámosle. Semana y media. Y ya llegó. Estoy impresionada. Pedí esta funda. Porque... Todas las que habían en... En Mercado Libre. Estaban como fomes. Pa' ser tan caras. Onda... Costaban como... Desde 12 mil pesos. Pa' arriba. Y todas eran de color liso. Entonces igual estaba como fome. Que el ambiente carcasa de Kindle. Y esta claramente. Es mucho más bonita. Porque es de Sakura. Así que ahora voy a ver si es que le cabe. Porque la verdad es que... Está súper rara la cuestión con los tamaños. Porque los Kindle no sé qué nombres les ponen. Pero cuesta un montón encontrar el modelo correcto. Onda... De ver cuál es tu modelo. De cuál año. No. Es demasiado peludo. Así que ojalá le haya chuntado. Sí le cupo. Y cabe perfecto. Porque... Deja al descubierto los dos botones muy bien. Queda tapadita. Y hasta cuando la abre se despierta. Así que... No. Mil de mil. Porque llegó rapidísimo. Me costó como 10 lucas. Que eso es incluso... Más barato. Y más bonito. Que todas las que vendían por Mercado Libre. Así que estoy ridículamente contenta de esta compra. En serio que le voy a dejar como 1500 estrellas a esta persona. Porque además que está muy bien hecho... La impresión. Si se fijan no está pixeleado. Está súper bien. Está buena la calidad incluso. Porque... Bueno. Claramente la calidad se va a ver con el uso. Pero hasta ahora encuentro que está súper bien impreso de que no se va a salir. Se siente firme. Se siente como que si se mancha también se puede limpiar fácilmente. Así que... No. Fabuloso. Fabuloso. Estoy tan contenta de ahora tener funda. Porque igual estaba un poquito... Me asustaba de que le pasara algo al Kindle. Y por mientras lo estaba guardando en este bolsillo de la funda del tablet. Pero... Claramente eso era provisional. Y no sabía por cuánto tiempo iba a ser provisional. Y llegó tan rápido. Qué fabuloso. Me encanta Shopee ahora. ¡Suscríbete al canal!